Han cerrado los colegios electorales en New Hampshire, en la crucial segunda etapa de las primarias estadounidenses. Se espera una participación históricamente alta en este estado acostumbrado a las sorpresas, aunque los sondeos dan ventaja a los outsiders, tanto los republicanos como los demócratas. El voto de los conservadores tiene de favorito a Donald Trump, con una ventaja cómoda próxima al 31% de respaldos, según las proyecciones. Frente al 17% que se le asigna al joven senador por Florida, Marco Rubio, o el 14% que conseguiría Ted Cruz, vencedor en los caucus de Iowa. En la votación demócrata, los sondeos favorecen ampliamente a Bernie Sanders. El senador por Vermont se apunta a un 61% de intención de voto, mientras que su única contrincante, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, apenas obtendría un 25% de apoyos. Ambos han hecho campaña hasta el último minuto, conscientes de que en New Hampshire nada está ganado o perdido hasta el final.